El otro día leía un tuit diciendo que ya era hora de que lanzarais cosas nuevas, tanto la gente como nosotros, también nos apetecía ya empezar a tocar a temas diferentes a los que habíamos estado tocando y lo que es muy divertido, lo que es realmente entretenido es el ver de qué manera los nuevos temas en el concierto se van sumando y se van complementando con los antiguos. Esa mezcla realmente es divertida después de haber estado durante tres años tocando lo mismo, que no te aburres porque al final son nuestros pequeños niños. Lo que pasa es que ahora tienes unos nuevos niños por ahí que te van llamando y que te gusta empezar a tocarlos y hasta ahora, hasta que no ha salido el disco, sí que habíamos empezado a girar hace un mes y medio aproximadamente y sí que avanzábamos a alguna cosa, pero ahora ya es, supongo que este viernes que tenemos el primer vuelo después de que haya salido el disco, lo vamos a tomar seguramente un poco diferente. Ya es aquello, bueno, lo toco con el peso de saber que todo el mundo seguramente lo puede haber escuchado. Y ahora que llega el veranito, supongo que un montón de festivales ya, ¿no?, por delante. Sí, confirmamos unos cuantos ya de festivales. La verdad es que nos hemos hecho mucho a la cultura festivalera y nos supone cada vez un reto diferente. Es como una final en la cual estudias, no estoy hablando de enemigos, pero realmente el grupo que toca antes, pues te deja al público en un estado diferente de otro festival que ha tocado otro, entonces es como analizar las canciones casi casi como una plantilla, pues hoy para animar esto vamos a sacar estos temas juntos, es decir, ¿qué artillería sacamos? Bien, bien, necesitas para esta batalla. Sí, es un juego de estrategia que a nosotros nos encanta. Sí, os gusta, ¿no? ¿Y en Madrid cuándo vamos a ver? Muy pronto, el 23 de junio, estamos en el Matadero, en el Día de la Música. Lo más cercano que tenemos e inmediato en Madrid. El 21 me parece que es… Es 23, es San Juan, lo tengo clavadísimo porque sé que mis hijos no me ven el día… ¿Es el día de San Juan? Al igual no nos veis en Madrid ese día, no lo sabía. Bueno, si no va nadie a veros es por culpa de Santi. No, no, era 22, se pasó a 23, segurísimo. El 23, el día de la música, sí, sí. ¡Qué ganas tengo de estar en Madrid ese día! Bueno, ya que estamos hablando de Madrid y conté con Madrid… ¡Cambio, vete! No te va a ir a ver ninguno en Madrid. Contadnos algún lugar que tengáis guardado en la memoria de Madrid… Hay un lugar que es casi mágico para nosotros, que es la Joy Slava, que es casi donde tocamos la primera vez que hicimos un lleno, la segunda, y casi la tercera vez que hicimos los cuatro llenos seguidos, ¿no? Lo cual fue una sala increíble, mágica, los tres pisos llenos, o sea, es algo impresionante. Y luego está el costello, que es para rematar el lleno de la Joy Slava. Para cuando no ven los tres pisos. Exacto. Para analizar, ¿no? ¿Qué tal ha ido el concierto? Hay que pensar que soy muy fan del Toni 2, que es algo que en Barcelona no existe y es imposible que exista. Hay pianos, bars y cosas parecidas, pero la primera vez que las autoridades te vuela la cabeza completamente si eres un barcelonés. Pues nada, chicos, cuéntame. No, 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 que soy fan de Madrid, soy fan de Madrid. Y básicamente… No, 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 dentro de poco vivirás en Madrid. Viviré en Madrid, sí, dentro de poco vengo a vivir aquí. Y es muy curioso esto para un catalán hacer vermut de Reus, que en Barcelona ni se toma, en Madrid. Hace mucha gracia. O sea, te vas por las mañanas a tomar vermutitos de Reus y está muy bien. ¿Dónde estamos muy contentos de que Madrid acoja a Jean Ramon? De hecho, o sea, acabamos de enviar un troyano a Madrid, no lo sabéis, un virus muy malicioso. O sea que, bueno, puede ser que os pase cualquier cosa, tío. No sabemos lo que puede pasar a partir de ahora. No. Bueno, pues… Sí, sí, como la estatua de la libertad que dicen los franceses a los americanos, pues eso. Un caballo de Troya. Un caballo de Troya ahí, tío. Ya veréis, ya veréis, ya. Pues nada, chicos, que esperemos veros por aquí. Ahí le vamos a ver muy a menudo. Ya lo sabemos. Así no sé, después de lo que has dicho, si te veremos más o menos. ¿A qué hacéis verbena o no? ¿No hacéis verbena? Hombre de la paloma. Ah, pues entonces vendré el día de la paloma. Verbena, paloma. Chotis. Bueno, el día de la música os vemos aquí en Madrid, ¿vale? Gracias y mucha suerte con este disco, con esta noche eterna. Gracias. Chao. 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 Chao.